¿Qué es la Cámara de Diputados? Añade un tercer párrafo a este artículo donde se limita la posibilidad de la persona inculpada o de su defensa para desahogar medios de prueba durante el plazo constitucional de 72 horas. Este tercer párrafo dice que se pueden presentar pruebas en ese lapso sólo tratándose de delitos que ameriten la imposición de medidas cautelares de prisión preventiva, oficiosa u otra personal. En este lapso de 72 horas actualmente cualquiera puede presentar pruebas para que el juez las considere en el momento de dictar el auto de formal prisión o de detención. Al hacerse este añadido en este párrafo se rompe con el principio de igualdad y es un claro precepto discriminatorio. ¿Por qué a unos sí se les permite presentar pruebas y por qué a otros no se les permite? Este trato diferenciado entre unas personas y otras además no lo justifica la Cámara, no explica, no razona por qué hacer esta diferenciación. Nos parece que hay que respetar el plazo constitucional y que cualquiera, sin distingo, pueda presentar sus pruebas. Ya verá, al juez le ayuda hasta el último minuto recibir pruebas para que dicte con mayor justicia la pena o no. Es un asunto bien importante porque el juez puede determinar, vincular o no a proceso a determinada persona. El otro tema, que también es del Código de Procedimientos Penales, habla de… En el artículo 340 dice que dentro de 10 días siguientes a que fenezca el plazo para la solicitud de coadyuvancia, hay dos artículos que se refieren a la solicitud de coadyuvancia. El 338, que establece tres días después de la notificación, eso lo dice el 338, y el 340 dice 10 días siguientes a que fenezca el plazo para la solicitud de coadyuvancia. Hay una contradicción, ¿a quién le hacemos caso? Si le hacemos caso al 340, en los hechos estamos reduciendo a siete días y esto es, pues, digamos, limita las garantías, es menos garantista que el anterior. A nosotros nos parece que debe de quedar el 340 con una redacción que diga dentro de los 10 días siguientes a la notificación de la solicitud de coadyuvancia. De esta manera está en los términos iguales que el 338, ya no se presta a contradicción y confusión y se garantiza que sean los 10 días y ya no se reduzca a siete días. Por último, también en el tema de la ley de amparo, en el artículo 165, se establece, le añade por parte de la Cámara una frase que dice, salvo en caso de la detención, que la detención sea urgente. Pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya resolvió que todos los casos, incluidos los urgentes, es decir, todos los casos urgentes, tienen que ser dictados, tiene que mediar una orden dictada por el Ministerio Público. No hay excepciones. Y esto también lo dice en varios jurisprudencias la Suprema Corte. De tal manera que no debe de hacerse esta excepción para casos urgentes, porque todos los casos urgentes tienen que ser dictada una orden escrita por el Ministerio Público para detener a una persona. No puede haber un asunto diferente. Luego, en el artículo 170 de la ley de amparo, desde nuestra óptica no procede esta redacción, porque el proceso penal no inicia con el auto de vinculación a proceso de una persona, sino con la audiencia inicial. Si el proceso inicia desde la audiencia, nos parece que es más garantista. Si inicia hasta el auto de vinculación, francamente, esto va en retroceso. Por otro lado, el 173 de la ley de amparo, pues se refiere a los principios, pero es el mismo caso que mencionaba la senadora Angélica de la Peña, del inciso B, en varias fracciones, en especial la 18, que ella ya explicó y no lo repito. Esas cuatro cosas. Muchas gracias.